Música Bienvenidos a Pensando en Grande, el día de hoy los invito a conocer los mundos más maravillosos de mis invitados, me acompañan Aquí estamos en Pensando en Grande y estoy con mi amiga Camila Mi amiga Camila, bueno, sabe hacer de todo, principalmente sabe bailar ballet y cantar ¿Verdad mi Cami? ¿Cómo estás? Bien Oye, que bailas ballet y cantas, ¿cuántos años tienes? Porque haces muchas cosas Cuatro años ¿Y desde cuándo empezaste a bailar ballet? Como en mi casa ¿Como en tu casa empezaste a bailar ballet? En esta ocasión, ay, tengo una visita que está preciosa, preciosa como todas mis visitas Pero ella viene de... ¿de dónde, María José? De Cuebla De Cuebla, ella viene de Cuebla, es su primer año aquí en el Fray Luis de León ¿Te ha gustado, María José, estar aquí en el Fray Luis? Sí Esta ocasión me acompaña un alumno que ya pasó a primaria Ya es grande, sabe mucho de fútbol, viene de una familia de artistas y se llama Fer Hola, Fer, ¿cómo estás? Bien Bien Oye, todo eso has hecho en tan poquito tiempo, ya eres grande, ya pasaste a primaria y juegas fútbol ¿Juegas? ¿Y cantar? También También ¿Y cuál fue la primera canción que cantaste? La de Frozen La de Frozen ¿Me podías cantar un pedacito? ¿O no, chiquito? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre Cuebla y Querétaro? ¿Cuál es? Sí ¿No lo sabes? ¿Cuál es más bonito? Este, Puebla ¿A qué equipo le vas? A México ¿A México? Ah, yo también le voy a México ¿Pero qué más te gusta hacer, Camila? También me gusta visitar a mis abuelos Visitar a tus abuelos ¿Y qué haces en casa de tus abuelos? Me divierto Te diviertes ¿Qué haces? ¿Juegas con ellos? Juego con ellos ¿Y a qué juegas? A las traes ¿A las traes? ¿Y corren fuerte? ¿Y los alcanzas? ¿O tú corres más fuerte? Yo creo más fuerte ¡Ay, eso es lindo! ¿Por qué Cuebla? ¿Por qué Cuebla es más bonito? Cuéntame, ¿qué hay en Cuebla? Es que hay unas casas ¿Unas casas? Ajá Que una es muy grandota Y tiene unas fuentes Oye, ¿y qué opinas de la gente que juega a fútbol? ¿Qué hace deporte? ¿Es bueno o es malo? Es bueno ¿Por qué es bueno? Porque pueden irritar tus huesos ¿Y qué más? ¿A qué más juegas aparte de a las traes? A las traes ¿Pero aparte? A las escondidas ¿Y tú dónde te escondes? A un lugar secreto Entonces no lo podemos decir Porque si no nos van a encontrar ¿Y ellos dónde se esconden? ¿Mi hermana? Sí Mi hermana te esconde lejos ¿Lejos? ¿Pero sí la encuentras? Ajá Ay, qué buena eres para eso ¡Qué bárbaro! ¿Haces algún deporte? Ajá ¿Cuál deporte? Pues como jugar fútbol ¿Te gusta mucho? Sí ¿Sí? ¿Eres buena en el fútbol? A veces A veces ¿Metes goles? Un poco ¿Un poco? Pero yo también había escuchado Que para crecer sano y fuerte Hay que comer bien Ajá ¿Qué hay que comer? Verduras y frutas ¿Sí? ¿Y tú comes verduras y frutas? ¿Tu mamá juega contigo a las traes? No ¿No? ¿Por qué no? Porque es una mamá ¿Las mamás juegan o no juegan? No Ah, no juegan las mamás Nada más platican Ah, nada más platican ¿Y de qué platican las mamás? De grosería ¿De grosería? ¿Y a qué equipo le vas en el fútbol? Pues todavía no sé Ahora le puedes ir a los gallos Aquí en Querétaro ¿Cómo ves? ¿Te gustaría? Sí Sí ¿Y qué más? Aparte de las verduras y las frutas ¿Qué más comes? ¿Para crecer? ¿Jamón? ¿Leche? ¿Queso? No, nada más leche ¿Leche con qué? Con vainilla Ah, con vainilla ¿Esa es buena para crecer? Oye, y como gente Gente grande que eres Dime ¿Qué vas a hacer cuando tú seas grande? ¿Quieres ser una maestra de baile? ¿Quieres ser maestra de ballet? ¡Guau! ¿Qué otro deporte practicas? Pues ya no me acuerdo ¿No? ¿Y a quién le preguntamos? A mi papá o a mi mamá ¿Ellos sí se van a acordar? ¿Qué me puedes decir del primero de kinder? ¿Es interesante? ¿Qué aprende uno en primero de kinder? Hacer las letras ¿En serio? ¿Tú ya sabes hacer las letras? ¡Guau! ¿Qué letras sabes hacer? La ¿La? ¿Has viajado? Ajá ¿A dónde has viajado? A las vacaciones y a nadar con los desfines ¿Has nadado con los desfines y a las vacaciones? Y tiene alberca ¡Ah! ¿Y tú vas a la alberca grande? Chiquita A la chiquita Donde está Donde no está lo hondo ¿Dónde lo hondo? Mi papá me carga Pero estoy a lo hondo Oye ¿Y qué hace tu papá? Pues trabaja ¿Y en qué trabaja? Pues en arreglar máquinas ¡Guau! ¿Y qué tipo de máquinas se arregla? Pues todavía no sabemos ¿Qué más aprendes en primero de kinder? A mí me aprende los números ¿Cuáles números? Del 1 al 10 ¿Del 1 al 10? ¿Tú ya te lo sabes del 1 al 10? ¡Guau! No, entonces sí está ¿Y cuánto tiempo te tomó Aprender del 1 al 10? Mucho Fui a nadar con los delfines Y mi mamá Le dio un beso al delfín Y estaba bailando con él ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Y tú le diste un beso al delfín también? ¿No? ¿Nada más tu mamá? ¿Y qué te dijo el delfín? Dijo que Que Los delfines Son bien bonitos Y cariñosos ¿Y si son muy cariñosos y bonitos? ¿Volverías a nadar con los delfines? ¿Y él no sabe todavía qué máquinas arregla? ¿O él sí sabe qué máquinas? Él no sabe Ah, pero las arregla Ah, qué bueno ¿Y papá? ¿También es maestro de primero de kinder? ¿Y qué hace entonces tu papá? Él trabaja en el gobierno ¿Qué hace en el gobierno? No lo sé ¿Entonces te gustan los animales? O sea, mi perro me muerde Ah, entonces eso no está bonito, ¿verdad? Mi gato me caricia cuando estoy aquí con él ¿Y cómo se llama el gato y cómo se llama el perro? Mi perro se llama Tuti y mi Flavio es Flavio Mi gato se llama Flavio Flavio ¿Y a quién quieres más? ¿A Flavio? A Flavio A Flavio, porque ese no te muerde ¿Y qué hace tu mamá? Pues... No Cocina la botra Si no se hace la comida ¿Y has escuchado algo de la política? No ¿De los políticos? No ¿Del gobernador? No ¿De los funcionarios? No ¿No has escuchado nada de eso? A mí me dijo por ahí un pajarito Que tú te escoges tu ropa ¿Te digo cuál me gusta? ¿Cuál te gusta? Un pantalón de maestría con chanquitas y una albiosa ¿Tú has lavado trastes y has hecho la comida? A veces A ver, oye, ¿entonces lavas bien los trastes? Ajá ¿Cómo los lavas? ¿Cuál es la técnica que usas para lavar los trastes? Bueno, es que primero agarras el jabón, después el traste ya adentro y enjuagas y después afuera y después ya los lavas ¿Y tú qué vas a hacer cuando seas grande? Todavía no sé Todavía no tenemos definido, pero ¿cómo que te gustaría? Mira, puedes ser doctor ¿Te gustaría doctor? ¿Arquitecto? ¿Bombero? Bombero Bombero ¿De qué color la viusa? Azul Azul ¿Y el pantalón de mezclilla? Mmm, café Café ¿Y las chanquitas? Mmm, café Blancas Blancas Esa es buena combinación ¿Para qué utilizarías tú ese gran atuendo? Porque me gusta ¿Qué comida te gusta? Mmm, pues me gusta el arroz blanco Ay, qué rico ¿Con qué? Pues con, con nada Ándele pues ¿Por qué, Bombero? Porque puede salvar a los animales Oye, y eso es muy valiente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te gustaría ser diseñadora de modas? ¿Así como Carolina Herrera, una cosa así? ¿Sí te gustaría? ¿Estoy bien vestida? ¿Sí? A ver, dime, crítícame ¿Estoy bien? ¿Qué te gusta de mi vestuario? ¿Las pulseras? ¿Son de... ¿Sí decoran bien? ¿Qué más? Tu biusa ¿Blusa? ¿Es buena mi biusa? ¿Es de buen color? ¿Y mi chaleco? También Entonces, voy bien ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Pues, una mamá y una maestra Una mamá y una maestra ¡Guau! Y, a ver, vamos a empezar Mamá ¿Vas a ser mamá de cuántos niños? ¿Cuántos hijos vas a tener? Pues, este, voy a tener tres ¿Tres? ¿Tres? ¿Te gustan entonces los animales? ¿Qué animales te gustan? Los conejos Los conejos ¿Y luego? ¿Cuál otro? También me gustan los perros Los perros Oye, ¿y tienes perros? ¿Cuántos? Uno Uno ¿Y cómo se llama? Se llama Sonny ¿Y quién lo cuida? Yo Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que comes ¿Qué te gusta comer aparte de la pizza? Espagueti ¿Y qué más? Albóndigas ¿Albóndigas? ¿Y qué más? Sopa Sopa Sabes alimentarte muy bien ¿Quién te enseñó a alimentarte? Mi mamá Tu mamá ¿Qué te dice tu mamá de la buena alimentación? Dice que como bien muy bien ¿Y sabes cómo nacen los bebés? ¿Cómo? No, tú dime Yo no sé Es que nacen de las panzas de las mamás ¿Y qué más pasa cuando están adentro de las panzas de las mamás? Pues las mamás comen bien para que los bebés se alimenten Ah, ok ¿Y qué más pasa? Los sacan Ajá Y esperan a las personas Hasta que se caminen y ya los vean Vamos a un corte comercial Y regresamos aquí a Pensando en Grande ¿Vieron qué rápido? Seguimos aquí en Pensando en Grande ¿Qué opinas del deporte? La gimnasia ¿Es buena? ¿O es malo hacer deporte? Es malo ¿Es malo hacer deporte? Pero me gusta la gimnasia porque tiene unas barras ¿Y quién lo saca de la panza de la mamá? El doctor El doctor Ajá Ok Entonces así vas a ser tú Te va a crecer la panza Y van a salir los tres hijitos Ajá ¿Y por qué no te han comprado un conejo? Porque he preferido un hámster Ah, un hámster ¿Y es grande o chiquito el hámster? Chiquito ¿Y no son peligrosos? Ajá ¿Sí son peligrosos? ¿Y por qué son peligrosos? Porque un día me mordió uno Guay ¿Y dónde te mordió? Aquí ¿Y te salió mucha sangre? Ajá ¿Y no te desmayaste? Ajá Ay, qué bueno, qué susto que me habías dado Déjame preguntarte algo ¿Tú conoces a Dios? ¿No? ¿Sí lo conoces? Está en el cielo Está en el cielo ¿Qué tan lejos? Como el cielo ¿Mucho? ¿Muy lejos de aquí? ¿Y has hablado con él? ¿No? Nada más que tengo algo para rezar ¿Tienes algo para rezar? ¿Y qué le dices cuando tienes algo para rezar? Digo, quiero que mi mamá se cuide mucho ¿Sí? ¿Y Dios qué te dice? Que me la va a cuidar Ajá, él te lo dice, ¿verdad? ¿De qué vas a ser maestra? ¿Qué vas a enseñar? Pues voy a enseñar a hacer artes ¿Artes? ¿Cuáles artes? Pues como pintar un corazón a una rana Oye, veo que te gusta entonces el arte y la pintura ¿Qué opinas de Miguel Ángel como pintor? Todavía no sé Pero tú no maltratas a los animales Tú los quieres, ¿verdad? ¿Y qué opinas de la gente que maltrata a los animales? Que está muy mal ¿Sí? ¿Por qué? Porque es este, la tierra No los deben de maltratar entonces ¿Tú qué has hecho para que no los maltraten? Los he cuidado ¿Los has cuidado? También me platico que mi tía esté bien Oye, tú pides por todos ellos Tú te preocupas mucho por la gente, ¿verdad? ¿Qué opinas de la familia, mi amor? Me gusta que mi mamá me cuide Ay, es lindo, ¿verdad? Y que aparte de cuidarte, bueno, ella te da de comer Ella te lleva al ballet Ella te lleva a la escuela Oye, ¿qué haces en la escuela cuando te llevan? Me estudio Y de Da Vinci, ¿qué opinas como pintor? Pues, como que pinta bonito ¿Pinta bonito? ¿Te gusta ese estilo? Sí ¿Qué, qué recomendarías para cuidar un animal? Que no les eches basura ¿Y qué más? Que tampoco les des cosas que no son naturales Ellos como, ¿qué tienen que comer para alimentarlos bien? Como croquetas Croquetas ¿Y cuál es la materia que más te gusta? Me gusta escribir mi nombre ¿Ya sabes escribir tu nombre? Con la C y con la A Con la C y con la A ¿Y cómo dice todo? Camila Camila, ah, con la C y con la A dice Camila ¿Tú crees que salvar a los animales y ver por este planeta es algo importante? ¿Sí? ¿Qué opinas del planeta? ¿Te gusta el planeta? Sí ¿Sí? ¿Por qué te gusta este planeta? ¿Por qué te gusta? Porque hay animales Ah, ¿por qué hay animales? Hay mucha agua Hay mucha agua ¿Y dónde has visto tanta agua? En este... Río ¿Y cómo se llama tu maestra? Miscari Miscari ¿Y qué más te enseña Miscari? También se estudia bien bonito ¿Y cómo se estudia bien bonito? Derechito Derechito ¿Y a dónde has viajado? Al mar ¿Al mar? ¿A cuál mar? Ah, de... También he viajado a... Guayabitos ¿Y qué encuentro en Guayabitos? Mucha agua Mucha agua ¿Y no te da miedo tanta agua? Ajá Nada más las olas Ah, las olas ¿Has surfeado? No ¿No? ¿Te gustaría surfear? No ¿Por qué? Porque tal vez me puedo caer de la ola ¿Te has subido al escenario? ¿Y qué se siente subirse al escenario? Es que fuimos a las vacaciones Ajá Estaban haciendo un show Y yo estaba bailando en el escenario Cuando se acabó ¿En serio? ¿Y qué se siente subirse a ese gran escenario? ¿Qué sentiste? Está muy pesado ¿Está pesado? ¿Y qué pasó allá arriba? No me caí No te caíste Ah, bueno, ya vamos de gane, ¿verdad? Pues que no te hayas caído ¿Has viajado? A la playa, sí ¿A la playa, sí? ¿A cuál playa? Pues a la de Puebla ¿A la de Puebla? ¿Y cómo es la playa de Puebla? Pues con una alberca muy grandota ¿Qué te parece Querétaro? Está muy bonito ¿Por qué está bonito? Porque no hay cosas feas No hay cosas feas ¿Qué más puedo ver en Querétaro? Puedes ver animales También animales Oye, me encanta eso ¿Tú te encantan los animales? ¿Y en Querétaro hay animales? ¿Qué clase de animales encuentro en Querétaro? Perros Perros ¿Qué razas? ¿Alguna raza favorita? Chihuahua ¿Hay muchos chihuahuas? ¡Wow! Yo tengo uno Gracias por habernos acompañado aquí en Pensando en Grande Se divirtieron, ¿verdad? Nos vemos el próximo lunes ¡Hasta la próxima! ¡ sole vamos a acompañar! ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡Puebla ¡No! ¡Vamos a acompañar! ¡No! ¡Hasta la próxima! ¡Nó!